Las Fuerzas Militares de Colombia presentan El informativo Insignia Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Insignia, el informativo de las Fuerzas Militares de Colombia con todas las historias de nuestros héroes y heroínas de camuflado Hoy los saludamos desde el Cantón Norte ubicado en la ciudad de Bogotá y queremos resaltar en este mes de las madres la importante labor de la mujer militar en sus diferentes roles y especialmente en ese de ser madres y qué mejor oportunidad que en este nuestro mes Mi capitán, mujeres militares que día a día construyen hogar, orientan a sus hijos y juegan un papel muy importante al interior de las Fuerzas Militares de Colombia Igualmente saludamos a nuestros seguidores en Internet, en Facebook, YouTube en la página del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y a los televidentes de nuestros canales aliados en todo el país A continuación, nuestros titulares La capitán de corbeta, Diana Galeano, desempeña una importante labor como contadora pública Es madre cabeza de hogar y una profesional dedicada a su institución El capitán William Luz es el capellán de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Un oficial con vocación y espíritu de servicio Un destacado suboficial de la Federación Colombiana Deportiva Militar ha representado a las Fuerzas Militares en la modalidad de Enduro en varias competencias nacionales con excelentes resultados La Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla se unió a Sembratón en la ciudad de Cartagena por la recuperación de los ecosistemas de la región Con varias actividades recreativas y de esparcimiento las Fuerzas Militares celebraron el Día del Niño donde los más pequeños disfrutaron un rato agradable en compañía de los héroes de camuflado Esto y mucho más en Insignia El informativo de las Fuerzas Militares de Colombia Iniciamos nuestro informativo con los mejores hechos de las Fuerzas Militares de Colombia La señora Capitán de Corbetta Diana Galeano cumple una importante labor en la Base Naval Número 6 ARC Bogotá Ella es la jefe de la sección de Contabilidad Mi Capitán, una oficial dedicada a su institución y a su hogar conformada por sus dos hijos quienes más que ser una motivación son el motor de su vida personal y profesional Veamos En su oficina, en la parte contable de la Base Naval Número 6 ARC Bogotá La Capitán de Corbetta Diana Galeano, como todos los días, se dedica a revisar cada documento Una labor de mucho cuidado por tratarse de temas de ejecución presupuestal Un grupo de profesionales que cumple su misión al pie de la letra con los números bien claros Contar con la fortuna, con angelitos al lado de uno que le ayudan muchísimo No solo de pronto con la familia, sino las personas que están alrededor de nosotros Es una ayuda muy importante Y creo que la labor de mamá para mí ha sido un poco más fácil por contar con ese apoyo de la gente Pero esta jornada de trabajo no sería igual a las demás ¡Hola! ¡Muy feliz día de la madre! ¡Toma un regalito! ¡Gracias mi mamá! ¡Muy feliz día! ¡Te amamos mucho! ¡Te amamos mucho! ¡Gracias mis amores! Sus hijos le dieron esta especial sorpresa por el Día de la Madre Detalles que llenan el alma y motivan a seguir adelante con la mejor actitud Mi mamá, ella trabaja mucho y sus amigas del trabajo la ayudan mucho en hacer sus cositas Como también, ella es muy cariñosa con todas y también les ayuda a hacer muchas cosas del trabajo Cuando ellas tienen que hacer tal cosa, mi mamá va y les dice Oye, puedes ir a hacer lo que tú necesitas hacer Por eso, mi mamá es muy buena y por eso se merece un gran corazón La Capitán Galeano ha estado en varias unidades de la Armada de Colombia En sitios como Leticia, Puerto Carreño y Bahía Málaga Ahí es cuando más ha sentido el apoyo incondicional de su familia Donde se hace necesario el amor, la comprensión y la entrega por los seres queridos Incluso en las ausencias, por las largas horas de trabajo o por no poder estar en la misma ciudad Gracias a Dios o gracias a la Armada Nacional, pues tengo mi familia aquí en Bogotá y estamos los tres Una oficial comprometida con su institución y en su rol como madre cabeza de hogar Lo que le ha traído muchas satisfacciones personales y profesionales La institución me ha brindado muchas cosas, muchas cosas buenas Me permite estar con mi familia, hace dos años estamos nuevamente unidos los tres Me agrada mucho mi trabajo, como les dije, soy contadora pública Y me he desempeñado desde que estoy en la Armada Nacional en ese rol He sido jefe financiero, he sido contadora Mujeres militares siempre asumiendo retos, construyendo familias sólidas Y aportando desde sus profesiones y capacidades El capitán William Luz es el encargado de llevar un mensaje de ética e integridad A los alumnos de las escuelas u oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana Donde no solo es el capellán, además es docente con una gran vocación de servicio Veamos Es una tradición legendaria el acompañamiento espiritual de los sacerdotes con las fuerzas militares Incluso desde los tiempos del ejército libertador Con el paso de los años está más fortalecida que nunca Y es por esta razón que muchos toman esta importante decisión De servir y aportar desde su vocación al lado de los héroes de camuflado El capellán cuando acompaña a la tropa, cuando acompaña a la fuerza, en este caso a la fuerza aérea El capellán es signo de integridad Le está recordando al militar en sus operaciones Y dice, mire, hay que hacer las cosas bien, mejor de lo que se está haciendo Hay una misionalidad, hay unos valores, unos principios Y ese signo, porque nosotros los militares vivimos mucho de los signos y de los símbolos Ver el capellán recuerda y le permite al militar en las operaciones Pensar en decir, oiga, no solamente vamos a hacer las cosas bien De acuerdo a nuestra integridad y que lo hacemos a través del juramento de bandera Él es el capitán William Luz Quien encontró en la Fuerza Aérea Colombiana El lugar donde podía desempeñar una de las labores que más le gusta Brindar fortalecimiento religioso y de integridad A todos los jóvenes que se forman en las aulas de la escuela de suboficiales Yo estaba en el grupo Aero Oriente Y fui seleccionado en ese momento por el señor obispo Y por el comandante de la Fuerza Aérea Me dijeron, necesitamos usted para que su uniforme Y también pueda compartir de manera más intensa la vida militar Queridos hermanos, el señor esté con ustedes Ha sido una experiencia única y muy interesante Ya que no solo se dedica a preparar las celebraciones eucarísticas Ha trabajado en diferentes campos Sobre todo en la parte educativa Un aporte que considera muy importante en los procesos de formación Buenas tardes a todos Buenas tardes mi capitán Obviamente que mi cargo fundamental Porque aparte la esencia de uno es ser capellano, orientador espiritual Y fortalecerlos también ha aportado desde el escuadrón de investigación Desde la acreditación En ese momento aporto desde las relaciones internacionales de la escuela Como para académico También de la sección de bienestar Y aparte aporto también al obispado castrense de Colombia A las fuerzas militares a través del centro de formación ética y humanística del Ministerio de Defensa Un oficial comprometido con la docencia y en varios procesos administrativos Se considera un religioso, militar y educador Labores que para él son complementarias Y que lo han llenado de enormes satisfacciones El padre solamente está ahí en la misa de los domingos No, sino que el padre está acá Pero también me lo encuentro en el aula de clases Pero también me lo encuentro en las conferencias Con las otras escuelas de formación Pero también me lo encuentro en otra actividad Es decir, eso me permite conocer al alumno En todas las facetas Y que el alumno se pueda acercar Se me pueda acercar en los diferentes momentos de su formación Porque entonces, digamos que Esto en los deportes con ellos Hay veces almuerzo con ellos Hay veces esto en las clases con ellos Entonces todo eso me permite a mí conocerlos Siempre porta el uniforme con orgullo Con la convicción de servicio que ha tenido Para la Fuerza Aérea Colombiana Y para los futuros suboficiales Quienes reciben de la mejor forma Sus consejos espirituales Y sus conocimientos en diferentes campos Vamos a nuestra primera pausa En el informativo Insignia Y ya regresamos con más información Mi capitán Invitamos a nuestros televidentes Y seguidores de las redes sociales A conocer más noticias de la Fuerza Militares En www.cgfm.mil.co La victoria es de todos Fuerza Militares de Colombia Nos vemos en la victoria Es momento de compartir experiencias Únicas e inolvidables Convertir tus amigos en auténticos lanzas Conocer lugares fantásticos Que nunca imaginaste Transforma tu vida y potencia tu futuro Y junto a tus amigos Descubre cómo se forjan Los verdaderos héroes de esta nación Ven con tu parche Vive la experiencia de tu vida Incorpórate ya Héroes Bicentenarios Avanzando por Colombia Continuamos con más información en Insignia Un destacado suboficial De la Federación Colombiana Deportiva Militar Practica desde hace varios años La modalidad de enduro Una exigente disciplina ecuestre Que le ha dado enormes satisfacciones Siempre al lado de su compañera Ática Ha participado en diferentes competencias nacionales Con unos excelentes resultados Los héroes de cuatro patas También son el reflejo De entrenamiento y orgullo Para las fuerzas militares Es así como conocimos a Ática Una equino Que junta a su compañero de vida El sargento segundo Edgar Angulo Del arma de caballería Se entrenan continuamente Para competir bajo la modalidad De enduro Una capacidad que permite movilizar tropas A 30, 40 kilómetros En 10, 12, 2, 4, 6 horas Entonces es una capacidad diferencial La cual solo la especialidad la tiene Ahorita es la pionera La escuela de unidades montadas Y equitación del ejército La cual entrena y reentrena Todas las unidades montadas del país En lo largo y ancho del llano colombiano Asimismo el sargento Angulo De Obrito Putumayo Tomó la decisión De unirse al ejército nacional Hoy después de 22 años De servicio Luego de ser soldado profesional Y lograr escalaponarse Como suboficial Continúa trabajando Y siendo representación Como deportista De alto rendimiento De la Federación Colombiana Deportiva Militar La yegua y gana el jinete Que es el médico veterinario Que es el palafrenero Que es ese equipo de logística Para poder lograr esos resultados Hoy en su día de entrenamiento Se preparan para una competición Que será muy exigente Es así como uno a uno Se ayudan para hacer un precalentamiento Y así iniciar la marcha Donde se correrán A más de 80 kilómetros Los procedimientos que realizamos Dentro de las pruebas de enduro Son los chequeos veterinarios Donde buscamos que nuestro ejemplar Se encuentre dentro de unas pulsaciones Dentro de un rango Una motilidad Unas condiciones fisiológicas Y que al momento de la inspección Al buscar el trote Ella no presente ninguna claudicación Ninguna cojera Podríamos llamarlo así Lo cual nos garantiza Que se encuentren muy buenas condiciones Para continuar con los ejercicios Que desarrolla dentro de la competencia Todo un equipo de trabajo Que se unifica para conseguir un objetivo Llegar a la meta Con las condiciones adecuadas Para seguir representando La caballería colombiana El ejército no solo es operaciones Como se desarrollan En lo largo y ancho del llano A caballo Sino que también lo hacemos En la parte deportiva Representando esta gloriosa institución Es por eso que nuestros héroes De cuatro patas Son la fiel representación De un gran lanza En el área de operaciones E incluso en estos importantes eventos Para los deportistas militares Bienvenidos a este espacio digital Dedicado a todos nuestros seguidores De las redes sociales Tú puedes ser un fan destacado Y compartir nuestros mejores contenidos Encuentra la imagen de la semana En nuestra cuenta de Instagram Es así como defendemos en todo momento La grandeza de nuestro país Desde los cielos Brindamos seguridad Al pueblo colombiano numeral La fuerza del soldado numeral La victoria es de todos Continuamos este recorrido digital En Facebook Los soldados de tierra, mar, aire y río Sabemos que nuestra misión Nos exige estar preparados Para asumir grandes retos Por eso nos preparamos Entrenamos Y capacitamos permanentemente Numeral La fuerza del soldado numeral La victoria es de todos Sigamos ahora con lo más trinado De esta manera La Armada de Colombia Ha transportado materiales de construcción Y más de 188 mil litros de agua potable En apoyo a la comunidad de San Andrés Y Providencia Con el fin de lograr su recuperación Luego de la devastación ocasionada Por el huracán Iota Numeral Siempre a tu lado Numeral La victoria es de todos Continuamos demostrando Nuestro compromiso por Colombia En TikTok Recuerda que a lo largo y ancho Del territorio nacional Los hombres y mujeres De las fuerzas militares de Colombia Estamos numeral Siempre a tu lado Finalizamos este paso Por las redes sociales De las fuerzas militares de Colombia Con la nota destacada en YouTube Y en nuestros canales aliados Un suboficial del ejército nacional Se destaca por su liderazgo Y es representación de compromiso Y arduo entrenamiento Numeral La victoria es de todos Mi padre me enseñó algo Desde muy pequeño Él me decía el lema El que no vive para servir No sirve para vivir Su trabajo ha sido rescatar Los cantos, himnos y lemas Que representa el ejército nacional Un convencido que las animaciones Suben la actitud Y la moral de sus soldados Siendo la firme representación De entusiasmo y carisma Te invitamos a ser parte De nuestra comunidad digital Síguenos en Facebook y YouTube Como Fuerzas Militares de Colombia En Instagram y Twitter Como arroba Fuerzas Milcol Y en TikTok Como Fuerzas Militares Col Sigan conectados Con las historias De nuestros soldados De tierra, mar, río Y aire En el informativo Insignia Hacemos una breve pausa Y ya regresamos En Insignia El informativo De las Fuerzas Militares de Colombia Ingresa ya A www.cgfm.mil.co Y conoce más noticias De las Fuerzas Militares de Colombia En contenidos además Que se encuentran En inglés y francés Para nuestra comunidad internacional La victoria es de todos Fuerzas Militares de Colombia Nos vemos en la victoria Siempre he estado ahí Es un llamado interior Que no cesa Un deseo Un instinto Una obsesión Lo soñé de niño Y ahora que lo vivo Día a día Aún me cuesta creerlo Tenerte conmigo Es un honor Que llevo con orgullo Pertenecer a ti Es un privilegio Que espero No tenga fin En la ciudad de Cartagena Se llevó a cabo Un asembratón Con más de 400 mangles Y otras especies Donde además Se vinculó La escuela naval De caetes Almirante Padilla Un evento muy importante Para la recuperación De los ecosistemas De la región Veamos Fueron 400 mangles 15 plantas De uva de playa Y 15 clemones Que servirán Para adornar de verde Este sector De la capital Del departamento De Bolívar Y de esta manera Realizar un aporte Para la restauración De los ecosistemas Hoy nos encontramos En este sitio Restaurando un ecosistema De gran importancia Para el cuidado Y conservación De nuestros ecosistemas Una sembratón Que ya venía esperando Pero por la pandemia Tuvo que ser aplazada Pero el día de hoy Se pudo llevar a cabo Acá en la ciudad De Cartagena Los infantes de Marina Trabajaron hombro a hombro Con la comunidad Para hacer posible Esta significativa labor A favor del medio ambiente Y la conservación De especies locales En asociación Con muchas comunidades En pro del medio ambiente Como ejemplo Cartagena Cardique Todas estas instituciones Que han colaborado Y que colaboran Día a día Y trabajan Por la conservación Y cuidado De nuestro medio ambiente La escuela naval De cadetes Almirante Padilla Se unió a esta sembratón Con un gran compromiso Por el cuidado De árboles y plantas Que hacen parte De espacios ecológicos Tan necesarios En esta región Del país Estamos acá Desde la vía perimetral En la ciudad De Cartagena Haciendo una labor De restauración Y recuperación Ambiental De la orilla De la Siena De la Virgen La Armada De Colombia De la mano Con varias entidades Se unieron Con un solo propósito Cambiar el aspecto De este lugar Para volverlo Más amigable Y sostenible Con el ambiente En compañía De la Armada Del grupo De Comba De Pacaribe También De Espacio Público Y otras instituciones Que nos acompañan El día de hoy Con la comunidad Para adelantar Esta grandiosa labor De siembra De árboles Una recuperación De áreas Preforestadas Para crear Conciencia De protección Y conservación De los ecosistemas En este sector De Cartagena La celebración Del día El niño Estuvo acompañada De actividades Recreativas Para los integrantes Más pequeños De la gran familia Militar Donde todos Tuvieron la oportunidad De compartir Un rato agradable Y de esparcimiento En compañía De los héroes Y heroínas De la patria En una emotiva Celebración Del Día del Niño El Ejército Nacional Desde el Fuerte Militar De Tolimaida Desarrolló Una actividad Con la finalidad De darles Un espacio Diferente A estos niños El cual estuvo Llena de alegría Y diversión Para quienes son El futuro Del país Agradecemos Al Fuerte Militar De Tolimaida Por este día Tan especial Del Día del Niño No todos los días No podemos disfrutar Así que disfrutemos Los conganaciones Donde se vieron beneficiados 800 pequeños Quienes acompañados De sus padres Compartieron una jornada Especial Con sus héroes Los lanceros Paracadidistas Asalto aéreo Fuerzas especiales Ingenieros militares Aviación Ejército Y oficiales Profesionales De reserva En reconocimiento A nuestros niños Pero bien Es sabido Que el Día de los Niños Es los 365 días Del año En el día de hoy Pues las escuelas Especial Cada una de las unidades Con cada especialidad Queremos mostrarle A nuestros hijos Lo que hacen Cada uno De sus padres De sus madres De todas las personas Que trabajamos Aquí en el Fuerte Militar Sin duda Una experiencia Única Para estos niños Que revivieron Hazañas Que día a día Ejercen los soldados Del Ejército Nacional En diferentes áreas De todo el territorio Nacional Con mucha gallardía Y rindiéndole honor A las distintas capacidades De estos héroes De la patria Cada uno De estos invitados Especiales Tuvieron la oportunidad De compartir Y vivir Por un momento Lo que se siente Portar el uniforme De los hombres Y mujeres De camuflado Asimismo Simultáneamente Desde el Teatro Patria En Bogotá 300 niños Disfrutaron Al lado De los soldados De acción integral Y desarrollo El cual estuvo Acompañado Por invitados especiales Que se sumaron A esta importante Actividad El Día Internacional De los niños El Comando General Se complace En celebrar La conmemoración De este día Fue una participación Muy activa Tuvimos A Valentina Participante Destacada En la voz kit Tuvimos Nuestro comando De acción integral Nuestro comando De apoyo De acción integral Que participó Activamente Con su show De payasos Animando Y haciendo célebre Esta actividad Para los niños Llevando entretenimiento A la población infantil En aras de contribuir Con una infancia Tranquila Segura Y feliz Para mí es algo Muy hermoso Estar acompañando A los niños En este día Tan especial De verdad Que Dios los bendiga Y más que todo Con mis héroes Yo ya llevo Siete años Con mi ejército nacional En la fundación Amigos del ejército nacional Y verdad que me siento Muy muy orgullosa De apoyar a todos Mis héroes De Colombia Y de todo el mundo Feliz día Feliz día Feliz día Feliz día De los niños De Colombia Esto ha sido Todo por hoy La victoria De todos Nos vemos En la victoria Hasta aquí el informativo Insignia De las fuerzas militares De Colombia Gracias por su amable Compañía Y un saludo Muy especial Para todas Las madres del mundo Especialmente Para aquellas Que portamos El uniforme De la patria Recuerden que estamos En Facebook Twitter Instagram Youtube Y TikTok Con todas Las historias De nuestros héroes Y heroínas De camuflado Esperamos Sus comentarios Y sugerencias Al correo electrónico Insignia Arroba CGFM Punto mil Punto co También pueden visitar Nuestra página web www.cgfm Punto mil Punto co Gracias por seguirnos Hasta pronto Nuestra página web www.cgfm.org